En zona Nueva Pompeya, Libertad 4630, local más garage y vivienda, 220 metros cuadrados cubiertos, sobre lote de 8,66 por 18, vivienda de 4 ambientes, living, balcón corrido al frente, baño y terraza. En planta baja, garage techado, más local amplio con baño y patio, ideal para familia o proyecto de supermercado. Su valor, 310.000 dólares. Comercializa Sorial Company Propiedades. Comuníquese al 223-694-1518.